Hola a todos, qué bueno que ya nos están escuchando nuevamente a su programa favorito sobre el internet, el podcast Datacast by Datalab Community. En esta ocasión vamos a tocar un tema del cual no hemos hablado aquí en ninguno de los capítulos que hemos tenido, pero que es muy popular y no lo habíamos hablado porque precisamente estábamos esperando el momento adecuado y creo que el momento adecuado ya llegó. Les vamos a hablar del procesamiento del lenguaje natural. Pero antes de comenzar quiero recordarles que si no han escuchado nuestro capítulo pasado, Roles de Datos con Don Chambitas, vayan y denle play porque se puso muy divertido. Todas las preguntas que ustedes puedan tener acerca de reclutamiento, de salarios, de roles de datos, los skills más pedidos, qué sé yo, ahí van a encontrar todas sus respuestas. Así es que no dejen de darle play y por supuesto si aún no están inscritos, suscríbanse por favor al canal para que les llegue la notificación cuando saquemos un capítulo nuevo. Así es que bueno, ya me callo, me callo, me callo. Mike, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Teresita? Hola Rubén. Pues es un gusto estar por aquí con ustedes y pues este tema tan interesante, tan el que vamos a plantear. Estoy muy contento, muy contento. ¿Ustedes qué tal están? Rubén. También, contentos. ¿No es así, Rubén? Así es. Un gusto estar por acá y saludarlos a ambos. Pero me da gusto verlos que están bien y pues bueno, también ahí como comentaba Teresita, el hecho de poder platicar del tema de hoy de procesamiento del lenguaje natural. Es un tema que creo que hay bastantes aplicaciones hoy en día que se están desarrollando. Hay bastante investigación también. Hay muchísimos. Sí se están haciendo cosas interesantes. Y ha ido evolucionando mucho en los últimos años también, creo que es lo importante. Pero pues también faltan bastantitas cosas, ¿no? Y aquí otra vez, como muchas veces lo hemos dicho, el contexto lo cambia todo. Así que creo que también esa va a ser una palabra clave el día de hoy, ¿no? Contexto, por supuesto, no se les olvide. Sí, como comentaba, este es un tema que a mí en lo personal se me hace muy difícil. Ya tuve una experiencia trabajando con texto y no salí de lo básico. O sea, hacer un resumen para mí de un texto. Ya sé que hay muchas herramientas que ya te hacen tu resumen y te evitan leer y todo, pero yo quería hacer el mío. Entonces traté de implementar cositas de natural language processing y para mí fue muy complejo. Entonces yo creo que este es uno de los temas que yo creo que sí es de los más difíciles, ¿no? Dentro del entorno de problemas que se pueden resolver con ciencia de datos. Al día de hoy yo creo que sí, porque también el hecho de que se desarrolle cada vez mejor todas estas técnicas de natural language processing. Vamos a estar hablando de que la computadora en realidad te esté entendiendo, ¿no? Lo que estás diciendo. Sé que aquí también van a combinar diferentes áreas como la de speech recognition, ¿no? O reconocimiento de voz, ¿no? De lo que tú estás diciendo, pero al final del día lo importante aquí es que lo que haya sido por voz o escrito, la computadora pueda procesar y entender qué fue lo que le escribiste, ¿no? Y a partir de ahí tomar decisiones, ya sea enviándote un mensaje de respuesta o ya sea haciendo una acción con computadora, sistemas de IoT o lo que sea, ¿no? Entonces, este, pues es la interacción humano-máquina, ¿no? El contexto. Pues, sí y no con respecto a la pregunta que hiciste Teresita. Sí es una de las áreas más difíciles en América Latina. Y voy a, déjenme que les diga por qué. Este, el lenguaje para nosotros es algo tan natural, ¿no? Nos comunicamos, hablamos. Y desde los 50, 60 aproximadamente hay mucha investigación en otros países que aquí, aquí en nuestros países todavía no se ha llegado a desarrollar. Por ejemplo, están todas las gramáticas, todo lo de Chomsky, todos los lenguajes formales, libres de contexto, etcétera, etcétera. Las expresiones regulares posteriormente que son parte de, parte, o sea, son como la base de esto, ¿no? Y las vectorizaciones que existen desde hace tiempo. Lo que pasa es que para el, principalmente para el idioma español, como que apenas hay, hay algunas personas trabajando, recuerdo a, a un, a un científico chileno y a un español que son los que más le están dando, como dirían los españoles, más le están dando caña a esto, ¿no? Entonces, este, en español sí, prácticamente no hay material, lamentablemente. ¿Por eso dijiste que lo de Latinoamérica? ¿Perdón? ¿Por eso dijiste lo de Latinoamérica? Sí. Digo, es que me brincó cuando lo dijiste yo. ¿Por qué? Si es un tema de investigación a nivel mundial, ¿no? Sí, pero es que para el español. Y el problema es que los textos sí fueron, al principio fueron diseñados por gente, por filólogos, por lingüistas, que nosotros los ingenieros, no sé si les ha pasado, pero hay ingenieros que, inclusive para escribir en español, dices tú, ¡ay, ay, ay! Es que bueno, a los que... Estos no saben ni su propio lenguaje, ¿no? Bueno, si nos vamos un poquito más filosóficos, hay que entender también, primero, pues, qué es el lenguaje, ¿no? Y hay que entender también que el lenguaje, o sea, cuando se empezó a construir, per se, ha sufrido evoluciones y es un reflejo cultural de lo que han vivido las diferentes sociedades a través del tiempo y de los tiempos de conquista, etcétera, ¿no? Y las mezcolanzas que hubo ahí. Por eso lo famoso de las lenguas romances, ¿no? Este, digo, podemos seguir profundizando todavía por ahí mucho más, pero creo que lo que también estabas comentando ahorita, Mike, y dime si te entendí mal al final del día es, el lenguaje per se no estuvo diseñado como para que una máquina lo pueda comprender, ¿no? O sea, fue algo totalmente diferente por la concepción que tuvimos. Y hoy en día, de la forma en que entendemos las máquinas para que lo entiendan, pues, está como en chino, bueno, no en chino, ¿no? Es, está en un idioma de máquina. No, porque digo, mencionaste ahorita, por ejemplo, lo de los autómatas, digo, para nuestra audiencia, este, y las gramáticas libres de contexto, no sé si están las personas que nos escuchan familiarizadas con este tipo de conceptos, pero vamos, voy a hacer una reducción muy abstracta, espero que nadie se ofenda por esto, pero los autómatas los pudiéramos llegar a ver como un tipo de máquinas de estado, ¿no? Que pueden generar un lenguaje a partir de un abecedario, así como nosotros lo conceptualizamos. El punto de estas máquinas de estado lo pudieran ver como la construcción de las palabras, ¿no? Y se pueden llegar a construir. Entonces, si pudiéramos nosotros tener un lenguaje y poder calcular toda su gramática, ¿no? Y a partir de construir todos los autómatas necesarios, la computadora pudiera entender todo lo que se está diciendo. Y de hecho, pues, al día de hoy, que yo sepa, solo existe un solo lenguaje que se le ha sacado y se le ha calculado toda su gramática regular. Solamente uno. ¿Ustedes saben cuál es? ¿Ni idea? No. Esto es interesante porque si nosotros habláramos ese lenguaje, al día de hoy, las computadoras ya nos pudieran entender, ¿no? Pero bueno. ¿Combinario? No. No, 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 no. Es el sánscrito antiguo. Es el sánscrito antiguo. Entonces, no creo que nadie ahorita vaya a estar pensando en no sé cuántas personas en el mundo hoy en día hablen el sánscrito antiguo, ¿no? Entonces, obviamente, pues, hay que hacer y desarrollar sistemas más avanzados. Y para eso, pues, van a entrar las áreas de machine learning y data, data mining y todos los temas que estamos llegando a hablar aquí. Y, pues, tiene que ver con todo este tipo de aproximaciones. Entonces, sí, son cuestiones que han llegado a ser parte de las matemáticas formales, pero no nos vamos a ir por ahí el día de hoy, ¿no? Porque no es lo que se está usando el día de hoy también, digo, nada será como el pequeño contexto cultural. Así que, si ya saben, aprendan. ¿Qué será más fácil? ¿Aprender todos los humanos sánscrito antiguo o hacer que una computadora nos entienda? Por lo mismo de que son palabras. Perdón, ¿eh? Perdón, es que estaba escribiendo algunas cosas, ¿no? Lo mismo que son palabras, para nosotros son símbolos, digamos, son símbolos. La definición del diccionario del lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Y sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. Por ejemplo, inclusive las computadoras son muy malas para ver y escuchar. Eso es lo que pasa, pero nosotros tal vez no podemos procesar como una computadora, pero podemos ver y escuchar muy fácilmente. No en todos los casos, pero sí, ¿no? Procesamos mucho mejor. Digo, ahí está la maravilla del cerebro humano, ¿no? Y la perspectiva humana a través de los sentidos. Entonces, sí, obviamente los sistemas que tenemos hoy de visión y de lenguaje y demás, pues son abstracciones muy simples o rudimentarias y las comparamos contra el nivel de lo que puede ser el cuerpo humano, ¿no? Que sea lo más avanzado del día de hoy. Pero bueno, vamos a ver por qué es importante o por qué es un tema que está en auge ahorita el de Natural Language Processing. Si nos ponemos a hablar ya un poquito más en tema, hace 15 años, 10 años, ¿no? Que empezaron a llegar a las redes sociales que llevan tanto tiempo. Pues lo que empezaron a hacer es en generar un buen de texto, ¿no? O sea, de información, el tráfico de comentarios de personas per se empezó a incrementar de una forma exponencial, como nunca antes visto. Entonces, el hecho, por ejemplo, del uso de las redes sociales, pues es, no vas a tener una persona leyendo los 20 mil comentarios, ¿no? O sea, es como si tendrías que tener el mismo número de humanos que el mismo número de humanos que están escribiendo para poder tener como el inside de todo lo que está, es imposible. Y así, y así, y así, Rubén. ¿Por qué? ¿Por qué empezó a revolucionar el área? Es, pues, dale el poder a esta herramienta para que te pueda entender todo lo que está pasando. ¿Qué ventajas o desventajas hay de utilizar Natural Language Processing o procesamiento de lenguaje natural en redes sociales? De acuerdo a su experiencia, Teresita, Mike. Uy, desventajas. Hay muchas veces, ¿no? Y el positivismo, ¿no es cierto? ¿No te creas? Bueno, sobre todo si nos olvidamos del contexto en el que estamos hablando, o sea, hablamos de que es una red social y que se habla de todo. O sea, y el utilizar, el querer segmentar la información, pues, tenemos que decirle a nuestra aplicación, aquí estoy hablando de educación, aquí estoy hablando de política, aquí estoy hablando de deportes. y uno de los errores que yo he cometido es no hacer esa segmentación. Entonces, se hace una mezcolanza de cosas que al final de cuentas no tienen nada que ver, porque no sabe generalizar bien, porque los datos no son todos iguales, ¿no? No estoy aplicando ese grado de cocinality, creo que se llama en Natural Language Processing, para saber exactamente de qué es de lo que estoy hablando. Entonces, yo creo que eso es uno de los problemas muy, muy marcados en el área de Natural Language Processing, no saber segmentar la información. Y claro que no es solo segmentar, ¿no? Porque lo que yo estoy diciendo puede ser políticamente, puedo estar hablando políticamente de deportes. Y ahí entra la complejidad, ¿no? O sea, yo puedo ser una persona política que está hablando de deportes, con mi lenguaje político. Con comentarios políticamente correctos y políticamente incorrectos. Uy, pues pudiera, pudiera. No, que de hecho, digo, es algo que... Pero eso es lo que ha sido mi experiencia. No, pero digo, es algo que he estado haciendo Facebook, ¿no? En los últimos años, si se fijan, ya se está empezando a censurar algunos tipos de comentarios, ¿no? Porque pueden ser ofensivos, discriminatorios, racistas, etcétera, ¿no? Entonces, también una positiva de este tipo de herramientas es intentar quitar este tipo de comentarios dentro de las redes sociales. Contras de ser esto, ¿qué pasa si el sistema falla y empieza a censurar a las personas? Ya está pasando, ya está pasando. Bueno, aquí yo quiero ser bien claro que yo estoy en contra de que haya discriminación de las personas por cualquier cosa, por género, por preferencia sexual, nacionalidad, religión, etcétera. Pero estoy en contra también de que se censure las ideas de las personas. En primer lugar, tú dices lo que quieres decir siempre, ¿no? Y hay algo, hay una idea que siempre la he tenido del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando Alicia platica con Humpty Dumpty, dice, ¿cómo era que...? Cuando yo uso una palabra, significa precisamente lo que yo decido que signifique, ni más ni menos. Eso es lo que quiere, lo que dice Humpty Dumpty, ¿no? La cuestión es que si hay cosas que se pasan, que se pasan, por ejemplo, como terrorismo, cuestiones de seguridad. Pero ¿hasta dónde tienen acceso las empresas a meterte con tu privacidad? Tu privacidad también es tu forma de pensar. Claro, si estás hablando de terrorismo, de pedofilia, de... De hecho, Mike, nada más te tengo que interrumpir poquito, por favor. No es en mal plan. Estoy comprendiendo perfectamente las palabras que dices, es nada más que hay que tener cuidado, porque este mismo tipo de censura sucede en videos que tú llegas a subir, ya sea este tipo de redes sociales. Hay que tener cuidado nada más al mencionar ese tipo de palabras, haciendo referencia a ellas, porque si no, los capítulos, por ejemplo, pueden ser removidos. Es precisamente mi punto. O sea, nosotros no estamos hablando de eso. Y lo que decía Teresita es cierto. Las máquinas son tontas. Son entrenadas por gente, no sé si religiosa o lo que sea, pero exageran. O sea, es... ¿Cómo dijo la vocera del gobierno? Es cierto, pero se exagera, ¿no? Este... Y eso es parte del lenguaje también. Hay muchas cosas que son buenas y se están entrenando. Pero, este... Una de las cosas es... Hay... Ya hay bots viendo en el lenguaje de las personas, por ejemplo, ideas suicidas. Hay líneas de atención donde... Donde con ciertas pautas que tienen las personas, se les puede dar una atención. ¿Por qué? Porque un suicida, por lo general, siempre pide ayuda, no pide apoyo. Lo que pasa es que no lo dice. Oye, me voy a matar. O tal vez sí lo diga. Y nadie le hace caso. Pero para eso están estos sistemas. Otra cosa. Hay algunas empresas muy buenas. Así como la mayoría son malas en su manejo de... De los... De sus clientes, de sus usuarios. Hay compañías que están monitoreando todo el tiempo. Cuando hay alguna palabra que tenga un tono... Un tono negativo, ya viene algún... Ya automáticamente el bot le dice al community manager en turno, ¿no? ¿Sabes qué? Esta persona no está contenta. Ya se acercan a ti. Que te resuelvan o no. Es otra historia. Pero digamos, es uno de los usos que sí están pasando y son positivos. Hay, por ejemplo... Aquí, Mike, digo nada más, te quiero interrumpir tantito porque creo que falta contexto. ¿No? Podemos profundizar y creo que hay bastante que comentar y por qué son importantes. Claro. Creo que aquí nada más haciendo la pausa pudiéramos resumir que principalmente... No digo que todos, sino digo que los más avanzados. Pero sí un uso muy utilizado actualmente de este tipo de sistemas son la identificación de estas palabras claves. Ahorita que interrumpí a Mike, cuando sabemos que hay este tipo de palabras o de temas que son controversiales, pero que son una parte de la realidad, cuando se empiezan a hablar estos atentados que empiezan con T, ¿no? De esta manera, pues obviamente va a triggerear algunos sistemas de las redes sociales porque lo que se busca es de que no se hable de estos temas, ¿no? Per se... No se está... Porque los sistemas no están analizando el contexto en el cual se están comunicando si es informativo, si es de crítica o si es de apoyo, ¿no? Entonces, al no tener el análisis completo de con qué contexto se estaba hablando de ello, lo único que hacen es quitarlo. ¿Y cómo sucedió esto? Por ahí hubo un caso muy famoso que lo pueden encontrar en YouTube, que salió por ahí de unas personas radicales, ¿no? En el otro lado del mundo, un comercial que una vez pagaron a YouTube, estoy hablándoles que esto pasó hace varios años, y salió al lado de un comercial de Hershey's, ¿no? Entonces, fue en ese momento que se empezaron a decir, oye, espérate, es que yo estoy teniendo mi marca y le estoy metiendo a tu compañía. Entonces, yo no quiero que esté relacionada con ese tipo de cosas. ¿Qué fue lo que hicieron las redes sociales? Pues porque es dinero, ¿no? Al final del día es dinero, y es lo que importa. Dijeron, pues apágalo y es más estricto, que nadie hable de estos temas. ¿Quieren monetizar? Pues que no hablen de estos temas. Y por eso se manejó de esa manera. Y al día de hoy también se sigue haciendo de esta manera, y funciona también con imágenes, ¿no? Hubo una vez un trend, este, que estaban simulando las dos torres gemelas, ya saben, eso del 9-11. Y cada imagen que hacía referencia, un día, así Facebook tumbaba todos, todos los posts de ese tipo. Lo increíble de ese día es de que todas las personas empezaron a sacar imágenes con ese tipo de referencias, haciendo referencia a ese evento. Y todo ese día se estuvieron tumbando las publicaciones. Fue algo tan loco que, o sea, no tenía que ser la imagen de unos edificios reales. Nada más tenías que poner tú dos juguetes haciendo referencia a eso, y el algoritmo de Facebook te lo empezó a tumbar. Fue algo caótico, o sea, yo no me imagino las personas que estuvieron entrenando ese sistema ese día, llorando, gritando, no sé, quemando la oficina, por ver todo lo que pasó por ese trend. Igual lo pueden llegar a buscar en internet, pero a lo que voy es eso. Las redes sociales hoy en día están tomando ese rol de decidir qué es lo que se va a estar hablando, de qué temas sí y de qué temas no. Entonces ya vivimos en un tipo de censura, y era lo que ahorita comentaba Mike. Aquí otra vez, mucha gente puede estar de acuerdo en que se deben de hablar de esos temas, o no se va a hablar absolutamente nada. ¿Quién lo decide? Eso, o sea, ¿quién cuida? El que nos cuida, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? No sé si les ha pasado que a veces hacen búsquedas o inclusive hablan. Y no, no me quiero poner el casquito de... Porque ya me estoy haciendo esa fama, ¿no? Pero sí, sí pasa. Hacen búsquedas o algo así, y hay rastreo de... Una cosa lleva a la otra, ni siquiera estaban buscando algo, sino tienen la idea o digamos como la gana de algo, y les aparece el anuncio de lo que precisamente inclusive iban a buscar. Eso es fácil. O sea, ahorita hay mucha gente dedicándose a análisis semántico, principalmente del texto. Con lo de las imágenes pasa lo mismo. Ese día, sí, mira, yo pienso que ese día casi todos los empleados de Facebook estuvieron bajando las notas. ¿Por qué? Porque se me hace muy jalado que inclusive ponías dos rectangulitos así, juntos y ya, abajo, para abajo, ¿no? Entonces, creo que hubo un trabajo manual ahí, pero la cuestión es que el significado que se le da a las palabras, que ahorita eso está de moda. Si ustedes buscan a GPT-3 o T5, los modelos de lenguaje natural, no, hombre, o sea, tiene una capacidad de darle contexto al, digamos, al machine learning como tal, que uno se queda, la verdad, dice, ¡guau! ¡guau! Sí, que son las arquitecturas, ¿no? El GPT-3, por ejemplo, de las más avanzadas hoy en día, pueden utilizarlas a través de un API y estar generando texto en inglés, ¿no? Para lo que ustedes quieran. Comentarios o, no sé, ¿quieres generar una historia? Tú le das el input de una historia inicial y dejas que la máquina la termine por ti. Ya estamos llegando a ese tipo de niveles, ¿no? Entonces, también abre a puertas mucho más grandes. Y también ahorita lo que comentaba Mike es, todo se está analizando hoy en día, todo lo que hacemos en redes sociales. Todo. Todo. Está siendo analizado por bots, chatbots, lo que sea, ¿no? AI, lo que ustedes quieran o la forma en que lo quieran ver para diferentes análisis, ¿no? Y también, eso está, aquí ya empieza también a surgir otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, en Twitter, cuando se empieza a hablar de los temas de trending topic, pues también, la pregunta es, ¿se puede manipular esto para generar un trending topic de un tema en específico? ¿Tú qué dirías ahí, Teresita? Que sí. Todo se puede, Rubén. Por supuesto que sí. O sea, yo creo que las redes sociales son masas, ¿no? O sea, es un movimiento masivo. Entonces, yo creo que se pueden, se pueden, por supuesto, que manipular los trending topics. Sí, definitivamente. No sé cómo. Totalmente. Hay medidas como, por ejemplo, el astroturfing. Hay muchas, hay muchas. Por ejemplo, con los hashtags, con bots, granjas de bots con hashtags. Así inflase artificialmente las tendencias. ¿Y por qué? Puede ser por cuestiones políticas. Principalmente aquí en México ha sido muy político. En otros países puede ser para lo de British Petroleum, por ejemplo. Es un caso en el que... Vamos a poner un ejemplo nada más hipotético ahorita, Mike. ¿Te parece? Imagínense el otro día que estaba lo del problema con Afganistán y todo lo que estaba sucediendo. Que es terrible, ¿no? Pero si de repente alguien no quiere que se escuche ese tema por X, Y, Z razón. Y tiene granjas de bots. Pues, por ejemplo, pudo haber salido el caso de, no sé, cualquier trending topic que haya salido de alguien. Alguien que se cayó o un video viral que se haya hecho. Nada más siguen esos hashtags y ponen a las granjas de bots a estar haciendo esa misma publicación con texto random. Para estar haciendo re-shares, ¿no? Entonces lo que empiezan a hacer es aumentar el volumen. Y se empieza a integrar también a la cantidad masiva, ¿no? Que se empieza a realizar ahí. Entonces también ahí tú te pones a preguntarte. De los usuarios o de las cuentas activas que están sucediéndose. En realidad, ¿qué porcentaje son personas reales y qué porcentaje son bots? Yo sigo creyendo que hay más personas reales que bots, ¿no? Me gustaría llegar a pensar eso. Porque es muy peligroso, ¿no? Imagínense estar en un punto donde ya hay más cuentas bots que otra. Y a lo que voy a hacer es que empresas como Facebook o Twitter, pues lo que están haciendo es tratando de identificar o hacer sistemas más robustos para identificar bots. Entonces... Pero es que si te fijas ahorita también, o sea, ya cualquier persona tiene su bot. Porque lo hacen como ya es... Te encuentras un tutorial gratuito de cómo hacer tu bot y empiezas a hacerlo. Y entonces yo conozco gente que sigo y me sigue, que tienen su bot. O sea, que dices, cada hora voy a estar haciendo reshare de los documentos que ponen, no sé, en animal político. O en hypertextual. O qué sé yo. Entonces antes los bots solamente los tenían como empresas o instituciones, ¿no? Porque era como que lo normal en aquellos tiempos. Pero ahorita muchas personas que somos terrenales ya tienen su propio bot. Entonces sí, eso de que haya todavía más personas que bots, todavía hago changuitos para que así sea. Creo que esa es la clave, no hacer changuitos para que les diga. Hay dos claves aquí. Hay dos claves aquí. Por ejemplo, en Twitter y en Facebook. Antes, cuando estas redes estaban, digamos, naciendo, no habían tantos... ¿Cómo se llama? Tantos filtros como para que tú crees un... Porque la hacen difícil para que tú tengas que crear un usuario. Si lo creas es porque te llevó por al menos 5 o 10 minutos. Antes se hacía con scripts, ¿no? Todo automatizado. Por eso es que la mayor parte de cuentas que ustedes ven así, bots y todo eso, sí hay miles, 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 pero son cuentas viejitas. O también lo que está pasando es que ahora se están robando cuentas que casi no se usan y con contraseñas de, por ejemplo, Teresita123. Si tienes una contraseña así, me has decepcionado. Espero que no y no quiero quemarte. ¡La, la, 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 la! Pero, por ejemplo... Teresita, tengo que ir a cambiar la cuenta. Ay, sí, ahorita regreso. Estima la audiencia. Y así se están robando las cuentas. Casi todas estas cuentas son dueños de miles de cuentas que tú los contratas, inclusive en YouTube o en Facebook. Muchos famosos han comprado al principio seguidores. O sea, y lo pueden ver con la relación de cuántos seguidores tienen contra los likes que tienen. Y que empiezan a comprar incluso interacciones, ¿no? Quiero tener más likes. Exacto. Quiero tener más comentarios porque, como ya ahorita está esta famosa carrera de influencer, sea influencer o no podemos entrar en discusión, pero es que ven la inversión de decir, compran tantos bots para tener tantos seguidores y ya a partir de ahí poder empezar a cobrar a las marcas, ¿no? Y eso, aquí el punto es de que les sirva como un envión que les empiece a quitar la inercia, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a generar gente orgánica. Este, a partir del número. Porque también hay que entender que los algoritmos empiezan a promover perfiles de acuerdo al crecimiento que tienen. Porque es, ah, mira, está obteniendo likes seguidores, pues quiere decir que es algo interesante para otro tipo de personas, ¿no? Y entonces el punto es de que el mismo algoritmo luego ya empiece a atraer gente real. Es un tema complicado y a lo que voy también con esto es de que empezamos a meter también a un problema mucho más grande en el sentido de que ya están las televisoras. Casi no veo yo tele abiertas, muy raro, ¿no? Y las noticias, luego no me gusta andarlas viendo. Porque, bueno, hay mucho choro, ¿no? Prefiero leerlas ya las noticias concisas. Pero un día que me puse a ver otra vez, tenían su sección de lo que está pasando en redes sociales o se están reportando lo que viene en redes sociales en las noticias. Pero sin ningún tipo de análisis, o sea, nada más es, estos son los trending topics. Entonces a lo que yo voy, si alguien está manipulando, son bots los que se están manipulando en un momento un tópico o algo, y ahí llegó el poder hasta la televisión, que la televisión lo único que está haciendo es maximizar esa manipulación. Porque está dando a entender esos temas. Sin ningún tipo de análisis ni crítica. Entonces también a lo que voy es hasta donde hemos llegado, que también la gente está permitiendo ese tipo de cosas, ¿no? No es que lo permita, nos están arriendo de nuevo, como dicen en los ochentas, no. Oye, espérate, pero ¿a quién arrian? O sea, porque lo permiten. A todos, a todos. Es que si consumes algo, tú consumes Facebook, Instagram, no estás tan activo en Twitter, pero por ejemplo, Teresita y yo, que estamos un poquito más activos en Twitter, consumimos eso. Y sí, o sea, se amplifican los mensajes porque las empresas, así como para eso sí son buenas, para estar censurando a gente que no tiene nada que ver, pero cuando hay, como les conviene por la venta masiva también de todo lo que se está manejando, es como los que, por ejemplo, juegan las chivas y ya están vendiendo banderines y camisetas en, se aprovechan del juego, ¿no? Pensé que ibas a hablar de los que venden rompevientos cada vez que empiezan a gotear y salen los rompevientos en la calle. Ándale. Sí, quién sabe dónde salen, pero ya están ahí. Exactamente, y eso es lo que están haciendo las redes sociales. Y a dónde nos está llevando, pues a donde ellos quieran. La verdad es que, si ustedes se dan cuenta, las cosas positivas que de veras, de veras, pasan, que hacen que tengas un poquito de fe, pero poquito nada más de fe en la humanidad, no se amplifican tanto porque no venden, no venden. Eso se hacía antes en los medios de comunicación masivos, en prensa escrita, en, digamos, en la televisión principalmente, que América Latina es un gran consumidor de televisión, casi no lee, consume. Entonces, están haciendo lo mismo, pero ahora en redes sociales, porque es lo que más se consume. Las televisiones, las televisoras, para mí están muertas, ¿no? Contando casos. Creo que hay un término que lo podemos meter aquí, ahorita y queda perfecto, es el famoso clickbait, ¿no? Que la idea es tener una carnada del click, y tú lo acabas de decir, los temas buenos, son los que son pocas veces mencionados, o sea, no van a generar ese morbo, para que la gente esté comentando y peleándose. ¿Cuántas publicaciones no las ponen a drede controversiales, para que la gente se empiece a pelear, y esté comentando? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos comentarios de, ay, no sé por qué Facebook me muestra esto, ya estoy harto de estas cosas, pero lo único que estás generando al comentar, es que te salgan más publicaciones de ese tipo, para que te sigas peleando, y la gente que no le gusta pelear, ¿verdad? No le gusta, entre comillas, pues le empieza a salir, y se empieza a enganchar con más gente, y produce más tráfico, y se le muestra a más personas, entonces, la mejor forma es ignorarlo, pero mientras no lo ignores, y le pongas atención, va a agarrar más... Por cierto, si quieren que les demos tips, de cómo evitar muchas de esas cosas, en Facebook principalmente, déjenos un comentario, y con gusto les hacemos llegar la información. Ya dijiste, Mike, voy a ser la primera, hablando de eso, yo creo que una de las cosas, que han estado, medio diciendo entre líneas, es acerca del análisis de sentimientos, o sea, esta cosa que, que te dice a ti, si este comentario es bueno, si es malo, o es neutro, tal cual, así nos enseñan a hacerlo, en los primeros pasos, del Natural Language Processing, esto es bueno, malo, neutro, y hay una serie de palabras, que te ayudan, a estar identificando, esta palabra es positiva, y no es que esta es negativa, y así, pero creo que lo difícil aquí, es realmente el contexto, porque pueden utilizar palabras negativas, en un mensaje positivo, pero aparte de esto, a mí lo que me llama mucho la atención, es que ahora se está haciendo análisis, de sentimientos, de los comentarios, sobre plataformas, por ejemplo, como Amazon, qué tal, que si ustedes entran, y evalúan un producto, pero, cuál es el feeling, de esa evaluación, con qué palabras, ustedes utilizaron, que le puedan decir a Amazon, ay no, estaba enojado, en el momento, en que escribió el mensaje, o estaba muy contento, porque se nota, lo expresa de una manera, muy positiva, en todo esto, y resulta, que ahora se está haciendo, el análisis de sentimientos, de la evaluación, del análisis de sentimientos, para saber, si no fue un bot, quien en realidad, fue el que puso, esa calificación, o esa evaluación, de cierto producto, porque qué tal, que si la competencia, está pagando, para que evalúen mal, no sé, se compran ustedes, un televisor LG, y entonces Samsung, es solo un ejemplo, y entonces Samsung, por fines académicos, para fines educativos, y entonces Samsung, paga para que pongas malos reviews, sobre el modelo de LG, porque tiene otro similar, y entonces, aquí lo complejo, es saber, fue hecho por un bot, fue hecho por una persona, entonces, eso creo que es muy interesante, y es lo que han estado, últimamente, sacando varios papers, acerca de estas hipótesis. Qué bueno, que mencionas ese caso, Teresita, porque, hay dos casos, que aquí quiero mencionar, antes de llegar, a tu hipótesis, Amazon tiene, de los peores sistemas, de rankings que existen, ¿por qué? Porque te dan, de uno a cinco puntitos, ¿sí? Pero, y te dejan comentar, muchas veces, las personas, dicen, ah, qué feo libro, pero le ponen cuatro puntitos, porque tuvieron una experiencia, de usuario de Kindle, ¿no? Y eso lo tenía Netflix, que es el otro, digamos, quien lo está haciendo bien, antes tenía, podía rankearlo, con, de uno al cinco, un, una película, una serie, etcétera, etcétera, pero se dieron cuenta, que el tres, puede ser igual al dos, o al uno, o puede ser igual al cuatro, al cinco, entonces, mejor pones manita arriba, o manita abajo, como Facebook también lo hace. pero ahí estás haciendo el problema, y lo estás haciendo más abstracto, estás quitando la expresividad, o sea, yo entiendo perfectamente, que la forma de simplificarlo, poniéndole un manita arriba, y un manito abajo, te simplifica el análisis, entre positivo y negativo, ¿no? Pero, si quitas el poder de expresión, al tipo de análisis, y complejidad al problema, eso en definitiva. Sí, pero es que confunde a las personas, ese es mi punto, y estás poniendo una caja, con, con tu análisis, ¿para qué le vas a poner, conversación, para qué le vas a poner, calificación, o le pones una cosa, o le pones otra, ¿por qué? Porque se ha dado, y ya, ya, créanme, no pasa un año, que quitan esto, ¿por qué? Porque el sistema rankeo, de estrellitas, está bien, pero entonces, quítale las palabras, porque confunde, confunde bastante, les digo, la experiencia serio, del libro de Tip Shirani, ¿no? Por ejemplo, ah, que lo leí en Kindle, qué experiencia más cochina, ¿no? Pero le ponen un cuatro, porque tiene buena calidad del libro, eso es lo que causa confusión, en cambio, sí, estoy de acuerdo, que la manita arriba, manita abajo, cuando debería ser, no sé, dedito en medio, o lo que sea, para que se entienda el comentario, se le quita expresividad, pero también, para los que estén analizando la información, se vuelve, o sea, se vuelve un trabajo que se pierde, lo de data science, se pierde, entre estar analizando dos áreas, y es precisamente por eso, que Amazon, e inclusive Facebook, Facebook, tienen hasta ocho o diez equipos, por landing pages, o por, por, por reviews, de ciencias de datos, o machine learning especializados, cada uno en su pequeña área, para que vayan viendo, cómo es que se va, cómo es que se va haciendo, ahora, con respecto a tu hipótesis, Terecita, sí, yo, yo creo que sí, eh, no lo dudo, ni por un segundo, que haya competencia, desleal entre empresas, por ejemplo, no sé si recuerdan, pues estamos muy pequeños, todos, eh, de los anuncios, de Coca-Cola y Pepsi, que ponían a un, a, había unos muy entretenidos, muy entretenidos, era para aplaudirlos, la verdad, exactamente, esos eran buenos tiempos de mercadotecnia, Coca-Cola es la que más se vende, pero Pepsi es la que se ganó el corazón de la gente, así, ¿por cuál? no, y hay, digo, que personas que revolucionaron, fueron como Michael Jackson, ¿no? que empezó a revolucionar con todo el tema de él, y estuvo ahí en los de los refrescos. Sí, exactamente, los bastotes, lo, por ejemplo, lo de lo, inclusive, que esto tiene que ver mucho con, con el procesamiento natural, porque son símbolos, lo de los tazos, cuando te ponían a coleccionar tazos, que había, habían tazos que salían mucho, y los niños, pues no, no, no les poníamos la mínima atención, y había otros que las empresas lo sabían, lo sabían, y nos hacían consumir más, porque eran símbolos, y estaban analizando todo esto, ¿no? Y lo mismo es ahora con, digamos, ahora, con los contextos que se tienen, ya se puede inclusive saber, si un análisis es real, o es fake, por ejemplo, el, hay, hay review, bueno, aquí, aquí tengo que mencionar algo, depende, no podemos asegurar que se pueda hacer todo, es que si, esto viene, viene la analogía del desarrollo de la espada y el escudo, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un sistema muy bueno para detectar si es un bot, por ejemplo, el que está comentando, si es una fake news o no, pero también del otro lado, cada vez están desarrollando herramientas, que hagan más complejos ese tipo de mensajes, para que sean más realistas o más humanos, ¿no? claro. Entonces, aquí es a ver qué se desarrolla más fuerte, ¿no? La espada hasta que rompa el escudo, pero luego sales con un nuevo escudo que soporta la nueva espada, y así te vas, ¿no? Con ese tipo de analogía. Y digo, el análisis de sentimiento para cosas que sí lo están haciendo hoy en día, como lo que estaba comentando Teresita, es simplemente un político que hace un post, quiere saber si está recibiendo más hate o no, quiere saber si su comentario es lo más positivo o no, entonces hacen cosas tan sencillas como, ah, mira, veis un post de, no sé, hizo una campaña y fue ahorita un desastre natural y fue a visitar el lugar, ¿no? Entonces están viendo cuántos hates están recibiendo ahí, que pueden ser personas reales o pueden ser bots, ¿no? Y luego, aparte de eso, empiezan a medir, una vez que empiezan a eliminar esos comentarios, ¿no? Con el ejército de personas o de bots, como sea, que empiezan a quitar todos esos comentarios negativos, cómo se empieza a comportar ya el porcentaje, ¿no? Si mejoró la positividad después de que empezaste a eliminar los comentarios negativos y ver que se mantengan así, ¿no? Pero, pero digamos, sí, sí, lo que mencionaste es cierto, pero también se requiere, se requiere, volvemos a lo mismo, lo que ha dicho Teresita, el contexto. Hay dos palabras que valen para positivo o negativo, ¿no? Este, madres y cabrón. Así. Porque ya valió madres, es negativo, pero está con madre o está de a madres, es algo positivo. Y este cabrón puede ser que le esté diciendo al político algo malo, o que le esté diciendo, estás armando, ¿no, chau? Pero digo, ya estamos en un punto donde las herramientas ya entienden el contexto, ya están entendiendo el contexto. Y digo, ahorita nada más voy a usar como un brief rápido, ¿no? Del tipo de tecnologías. A lo mejor al inicio, lo que se llegó a utilizar nada más era como diccionarios de palabras positivas y palabras negativas, ¿no? Y se hacía el conteo y ver cuál tenía más para ver si era positivo o negativo. Hasta ahí. O qué tan positivo era, ¿no? De acuerdo al porcentaje de palabras positivas. Después, con la llegada de las redes neuronales recurrentes, se empezó a ver esta dependencia temporal, que funcionan para series de tiempo y para hacer predicciones. Pero al ver esta secuenciación, también vieron que empezaba a funcionar para empezar a predecir la palabra siguiente. Entonces, las redes neuronales recurrentes empezaron a revolucionar también la forma en que tú empezabas a construir una oración. Y entonces ya en vez de predecir el valor del mercado el día siguiente o el clima, pues ya estabas prediciendo exactamente cuál iba a ser la palabra siguiente, ¿no? También empezaron a entrar temas como las cadenas de Markov, ¿no? Y las cadenas de Markov también, digo, ellas dependen del estado actual para predecir el futuro. Y es a partir de una secuenciación que también empezaron a generar este tipo de oraciones, ¿no? O completar para terminar como el brief. Y después de eso empezó a evolucionar a otro tipo de tecnologías, ¿no? Que son los autoencoders, que también están los transformers, que esos ya son de la familia de los GPT, ¿no? Que están dentro del área de la familia de los transformers con esos principios y con las capas de atención. Digo, aquí nos podemos agarrar platicando de este tipo de tecnologías que se utilizan, coinciden en utilizarse en Natural Language Processing principalmente, pero también se utilizan muchísimo en Computer Vision, ¿no? Es una tecnología interesante que se utiliza en dos ramas diferentes. Si luego quieren que platiquemos más a fondo, póngannos en los comentarios si les gustaría que en una meetup tuviéramos una charla de este tipo de temas que son un poco más avanzados y complejos. Pero inclusive las personas están usando, antes de usar, digamos, Deep Learning y redes neuronales, estuvieron utilizando hasta cierto punto, pues, por ejemplo, mecanismos como LDA, que son Latent Dirichlet Attention, por ejemplo, y pues estuvieron vectorizando todo eso, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso de la cercanía del coseno y cosas así, sirven muchísimo. La similitud del coseno se sigue haciendo por el principio de Word2Vec, ¿no? Porque estás haciendo una, o sea, estás transformando las palabras y las oraciones en una representación vectorial, entonces, si lo ves desde el punto de vista de álgebra lineal, puedes utilizar las herramientas de álgebra lineal para medirlas. Exactamente, y después, siguiendo tu contexto, Rubén, después se dieron cuenta que hay frases que si tú les cambias, digamos, el sentido a ciertas palabras, pueden tener connotación negativa o positiva, dependiendo la posición que vaya la palabra en la oración, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya se necesitó tener algún mecanismo de atención que la red neuronal no solo estuviera viendo las palabras que se están escribiendo, sino también que fuera guardando el contexto siempre, que tuviera una pequeña memoria de lo que se está haciendo, y aquí es el ejemplo que les mencionaba antes de que comenzáramos a mencionar en algunos cursos que estuvimos dando, hay algo que en español a mí me gusta poner un ejemplo, una frase que no sé si ya existiera o yo me la inventé, no recuerdo, pero es vino a tomar vino y como vino se fue, nosotros entendemos de qué estamos hablando, pero una computadora solo ve vino, 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 ¿no? ¿No? Eso es lo que ven. Como los últimos videos que han estado sacando, ¿no? Que traducen palabras y empiezan a ponerlas y suenan todas iguales, ¿no? Exacto. Es algo interesante porque también la tecnología de traducción tiene que ver con eso, porque el contexto lo cambia todo, ¿no? Y los trabalenguas son casos complejos. Que de hecho aquí viene, hay una pregunta interesante, entonces, ¿qué podemos decir? Este tipo de sistemas, en realidad están entendiendo, ¿o solamente estamos creando herramientas más complejas para un mapeo matemático de una forma que una máquina pueda aprender esos patrones a partir de estos tokens que son abstracciones matemáticas y a partir de ahí mecanizarlo? Pero, o sea, ¿en realidad eso es entender? No, para mí no. GPT-3, por ejemplo, T5 tienen miles de millones de parámetros, más hiperparámetros, o sea, no están entendiendo, nada más son máquinas complejas. Aquí es una crítica que siempre yo he dicho para cuestiones de temas de Deep Learning, ¿no? Si en realidad es lo más avanzado que tenemos, y ese es el camino para la inteligencia artificial fuerte, la inteligencia artificial general, ¿por qué necesita tantos datos de entrenamiento para aprender? ¿y por qué no puede aprender con mucho menos? Y hay otra cosa, que simplemente de la inteligencia artificial dura a la que tenemos actualmente, el ser humano tiene sentimientos y tiene intuición, puede intuir algo que una máquina jamás, por lo menos no en nuestro tiempo de vida lo va a poder ver, por lo mismo, nosotros no necesitamos miles de millones de parámetros para hacernos entender, o para entender entre... Solo hay que equivocarnos y tropezarnos varias veces. Pero también tener espacios en memoria, ¿no? Con información, porque, ah, sí me acuerdo que esto, o esto pasó hace un año y lo relaciono con esto. El trauma, ¿no? Ahí te llega el flashback. Ajá, esos pedacitos de memoria que decía Mike, para ir como guardando contexto, ¿cómo se dice? Inconscientemente los vas teniendo. Simplemente les voy a poner un ejemplo. Si les pongo la imagen de un helado de fresa, o el sabor que sea su favorito, ustedes lo ven y automáticamente hasta las papilas, o no sé, o algún recuerdo. Se les hace agua a la boca. Se les hace agua a la boca y eso, las máquinas no lo pueden hacer. Entonces son máquinas, máquinas de estado muy complejas. Aún. Y falta mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros profesores y actuadores. No importa, no importa. Seguimos en el estudio del cerebro humano y el entendimiento. Alfred Blanning, en Yo Robo, Denisa Gassimov, hizo que un robot soñara. Entonces, todo es posible. Todo es posible. Por eso, aún, mira, nos vamos a tardar un año, cien años, mil años, los que tú quieras, ¿no? Pero, digo, es también parte de la motivación humana, del entender las cosas que nos rodean, y principalmente entender nuestro interior, ¿no? Sin irnos un poco tanto filosófico en lo sentimental, sino en el sentido de cómo funciona nuestro cerebro, y lo que en realidad es algo que genera las ideas, ¿no? Pero bueno, ya aterrizando un poquito más el tema, aquí la pregunta vendría a ser, o sea, existen todo este tipo de herramientas, ¿es ético utilizarlas en redes sociales o no? Es que la respuesta es sí y no. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso donde las fuerzas y cuerpos de seguridad de un Estado están haciendo un target, y están siguiendo un target? Estás exponiendo la seguridad de un ser vivo, ¿no? Entonces, este, yo pienso que en ese sentido para las fuerzas de seguridad, este, que tengo mis palabras de eso, pero me la reservo, porque si no, nos pueden bajar el... Bueno, podemos resumirlo en el sentido de lo que hemos hablado mucho en este podcast, ¿no? La tecnología no es mala, lo malo es el uso del que se le da, y en un mundo utópico, pudiéramos pensar, por ejemplo, el comentario que hiciste al inicio, Mike, de las personas que están atravesando un momento difícil, y piensan en el suicidio, poder identificar y brindarles ayuda, en un momento adecuado, y no cuando sea demasiado tarde, ¿no? Eso pudiera ser un caso bueno. Otro, bueno, si ya existe este ataque de bots, y de granjas de bots, para temas fake, o fake news, pues bueno, el lado positivo de ahí es identificarlas, ¿no? Entonces, nos podemos poner, de que por cada buen ejemplo, o un mal ejemplo, posiblemente, pues sí, ¿no? Porque en el de las fake news, obviamente no va a ser ético estar haciendo fake news, ni andarlas motivando. La parte buena va a ser identificarlas y bajarlas, ¿no? La parte mala, la censura, porque, ¿cómo vas a evitar que estés censurando, la verdad, la opinión de una persona o de una máquina? Es difícil, no podemos vivir en un mundo utópico, en el que todo se va a seguir utilizando de la mejor manera, y desgraciadamente la gente, con malas intenciones, va a ver y va a sacar la oportunidad de utilizar este tipo de tecnologías, para mal. Entonces también, pues bueno, hay que supervisar, y hay que hacer los sistemas más robustos, que para los que hagan la vigilancia buena, en ese sentido, ahora sí que cuestionarlos, ver que estén funcionando como debe de ser, y que estén evitando sesgos, discriminación, racismo, y todo esto. Pero, ¿cómo funciona más? Funciona más rápido para lo malo, ¿no? O sea, ¿desde cuándo no hay fake news? Y menciónenme algo que sea eficiente detectando fake news. O sea, como que, crece, creció en cuestión del mal. Y más con el COVID, ¿no? Doña Chismes, de tu colonia, puede ser la primera en estar dando fake news. ¿Cómo detienes eso? Somos seres humanos, somos seres humanos, y lo que nos queda a nosotros... Evidencia científica. Lo que nos queda a nosotros, como gente que va a estar trabajando en esto, es nosotros tener la ética. No cuando nos están controlando, no cuando nos están supervisando. Siempre, en todo momento, llevar a la ética. Cuesta. ¿Por qué? Porque, pues sí, algunos nos hemos llevado palo por llevar cuestiones de ética y por oponernos a muchas cosas. Pero viene otra cuestión que ya hemos hablado anteriormente, y si quieren que sigamos hablando de ese tema, de la privacidad. Ahora, por ejemplo, con grafos y con redes complejas o con algún análisis, podemos llegar a determinar que cierta persona dijo esto o dijo lo otro solo con analizar, con tener ya un modelo preentrenado y meterle algunos parámetros de quién es esta persona. Entonces. Que ahí, hablando de privacidad, Mike, es eso. O sea, una cosa es analizar un comentario qué tipo de fin tiene y la otra sería qué tan ético es que una empresa o alguien más haga un modelo que trate de entenderte a ti. Eso, ¿cómo atenta contra tu privacidad? En el sentido de que hay un modelo matemático representando tu pensar. Eso ya lo hace Google, ¿no? Porque cuando tú cuando tú quieres contestar un correo, al menos a mí, yo ya tengo así como que mi set de palabras, lo que uso para saludar, lo que uso para despedirme y el contenido pues sí varía. Pero a mí siempre ya y así me lo autocompleta tal como yo lo pongo siempre. O el saludo o lo último, ¿no? Y lo pone con mis palabras, ¿no? Ya con mis palabras. Como soy yo, sí, ya con mis palabras. Podemos dejarlo en que todos los sistemas de recomendación están aprendiendo nuestra forma de ser para generarnos las cosas que nosotros queremos y seguir ahí. Que aquí, digo, ¿sí, perdón, Mike? No, 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 adelante, adelante. No, no, que a lo que voy es, este tema va como, es que es un tema de también de qué tanto nosotros estamos dispuestos a renunciar a esta privacidad por la comodidad. y aquí me acordé mucho de un capítulo de Black Mirror que se supone que sacaban un escaneo de la persona y era un ente virtual tuyo y era tu asistente virtual, ¿no? O sea, ¿quién mejor que tú mismo para que te conociera? Obviamente ahí no iban a hablar de los derechos de tu ente virtual ni de cómo lo hacían sufrir hasta que se doblegaba, ¿no? Para ser tu sirviente. Pero ya en la vida real, pues, lo que buscamos hoy en día son los chatbots, ¿no? Y en ese sentido, viéndolo desde un punto de vista de la evolución de la inteligencia artificial es que las máquinas hagan el trabajo que un ser humano no debe de hacer. Y si nos vamos, por ejemplo, a los sistemas de teleperformance y todas estas cosas, pues, bueno, tú te vas a... O sea, que una persona esté atendiéndote para ver cuál fue tu problema, pues, a lo mejor una persona puede estar resolviendo problemas más complejos que nada más estarte tomando nota. Para eso son los asistentes virtuales y los chatbots básicos, ¿no? En el sentido de que puedan agarrar a entender tu problema y ellos tomar la decisión de a qué humano o a qué servicio te tienen que redirigir para que ya sea una atención personalizada. Entonces, en ese punto funciona muy bien, ¿no? Pero otra vez, ¿a qué tanto estamos dispuestos a renunciar con nuestra privacidad? Hay varias cosas. ¿Por qué las empresas lo hacen donde la ley no lo prohíbe? Sí, es claro, es libertad. Vayan a que Google y Facebook hagan eso en China, en Japón, en California. nada. Sí, estoy de acuerdo contigo, Rubén. Las máquinas y las computadoras tienen que ir quitándole el trabajo repetitivo a las personas, pero hay algo que a mí me preocupa y está pasando precisamente con todo esto de análisis de sentimientos y con todo lo de NLP. Le están quitando la chamba a mucha gente. Pueden ir a un Walmart, por ejemplo, y ya hay menos cajeros. ¿Por qué? Porque ya hay cajas automáticas. Para mí está bien, pero ¿qué pasa con las personas que están poco entrenadas, tienen baja educación? Bueno, eso va a ser un tema de la industrialización. Eso va a ser un tema de toda la vida ha estado, ¿no? Desde la primera revolución industrial, desde el primer sistema que empezó a automatizar un proceso, ha venido ese tipo de cuestionamientos. Yo entiendo que en el momento se van perdiendo trabajos, pero también se van creando muchos nuevos. Sí, pero para gente educada. No, no educada, trabajos especializados. La educación podemos dejarla aparte, ¿no? Pero a lo que voy es trabajos especializados. Entonces, también incluso carreras técnicas empiezan a ser trabajos más complejos. Aquí, digo, ya si nos ponemos a verlo desde un punto de vista de impacto social, hay que acompañarlo con un programa de capacitación para estas personas poderlas reintegrar a trabajos más complejos. Así es. Y ya viene desde el punto de vista del gobierno. Y parte ética. No, las mismas empresas, no te voy a decir que todas las empresas lo están haciendo, pero Walmart en primer lugar tiene, por ejemplo, asociados, ¿no? No tiene empleados, tiene asociados. Pero hay empresas en Estados Unidos que sustituyeron a sus trabajadores de los vehículos, por ejemplo, por robots, pero a estas personas les enseñaron cómo usar un Word, un Excel, les dieron más educación. Cuando yo digo educación es, tuvieron algún instructor que les enseñó cómo hacer ciertas cosas y eso es parte de la ética. No, totalmente. Y hay una pregunta que yo siempre le veo como un tipo de motivación en estos temas. ¿Este trabajo lo debería estar haciendo un humano, sí o no? ¿No? Más allá ahorita de que vaya a perderlo o no, primero como aterrizó la pregunta, ¿lo tendría que estar haciendo un humano o no? Lo que hoy se cree, pero lo que hoy se cree que está haciendo, por ejemplo, las cadenas de empaquetado. Fábricas en China, ¿no? Que el día de hoy es literal agarrar una muñeca, meterla en una caja, cerrarla y pasarla, se sigue haciendo por humanos que están todo el día sentados ahí. Entonces, eso es un trabajo que un humano debería estar haciendo toda su vida y nada más salir de ahí a descansar o la capacidad de la mente humana debería de poder estar realizando otro tipo de trabajos que pueden ser desde artísticos o técnicamente hablando o hasta de servicio al cliente, ¿no? Que pueden llegar a ser un poco más complejos. Entonces, eso es a lo que voy también cuando hablo de la automatización y de las máquinas y de la inteligencia artificial. Deben de llegar a quitar trabajos que los humanos no deben de hacer. Pero sí estoy totalmente de acuerdo. Ahí debe haber un plan de especialización y capacitación para hacer la transición de esas personas, ¿no? Pero mientras haya personas que trabajen por 30 centavos de dólar al día en el mundo, en cualquier, no va a pasar. O sea, es un incendio. No, bueno, por ahí ya te estás metiendo con el modelo capitalista. Hasta que la tecnología que lo reemplace no sea más barato que la persona que están tratando en un esclavismo moderno, pues no va a suceder. Pero es que... Hasta que exista la tecnología, porque no existe tecnología para todo. Si la tecnología existiera y más barata, lo cambian así sin pensarlo y corran a nuestra zona. Exacto, sin pensarlo. Pero la cuestión está y vuelvo a hacer énfasis, la educación, la educación debe de... Parte de esa ética no solo es de las empresas, tiene que ser de los gobiernos, porque las empresas y todos somos seres humanos, pensamos en nuestro bienestar y nuestro dinero, en tal vez ser viejos cuando lleguemos a ser viejos y sin demeritar a las personas de la tercera edad, sino viejos como lo solemos decir, ¿no? Cuando lleguemos a ser adultos mayores, tener las comodidades de cualquier adulto mayor. Envejecer con calidad de vida. Exacto, exacto. Y ahí es donde entra la ética, no solo de las empresas, sino de los gobiernos. Y es muy relevante en este tema de NLP porque... O de visión por computadora, como les digo, los cajeros, inclusive Bank of America en Estados Unidos a los cajeros, pero no cajeros automáticos, sino a las ventanillas, digamos, ya las está sustituyendo por máquinas inteligentes que te pueden cambiar un cheque y ya comprueban si la firma es correcta, si tiene fondos, etc. ¿Qué se está haciendo con esa gente? Eso suena terrible, pero en las transiciones siempre se va a sufrir en ese punto. Es imposible. Aquí a lo que voy es más que nada más echarle la culpa al gobierno, yo lo generalizaría para toda la sociedad debe estar involucrada y empezar a dejar de ser ajenos a ese tipo de problemas. Y lo que el COVID ha demostrado es de que la sociedad es egoísta. Mientras uno esté bien no le importa lo demás. El problema de las revoluciones es de que la creación también de nuevos empleos no es inmediata. Y voy a poner un ejemplo que hoy en día para nosotros es claro y es el tema de este podcast. Ciencia de datos. Los trabajos y las profesiones como tal de ciencia de datos no existían hace unos años. Y yo me acuerdo que cuando apenas estaba estudiando mi carrera les hablabas de temas de Computer Vision y Machine Learning y nadie te decía ¿Qué es eso? ¿Y dónde vas a trabajar? Y hoy nada más vas en LinkedIn y empiezo a buscar Machine Learning, Computer Vision, Data Science y vas a ver muchísimos empleos. Entonces a lo que voy es así ha sido nada más que en el momento cuando empezó a salir pues no era inmediato. Y así va a seguir siendo. Si apesta claro que apesta pero también como sociedad debemos empezar a ver la forma en de que estos trabajos que se vayan perdiendo las nuevas generaciones pues vayan teniendo mayores oportunidades para trabajos más especializados. y que de hecho aquí digo lo dejo como paréntesis nada más si la gente quiere que hablemos las personas que nos están escuchando si quieren hablar de temas como ¿Cuáles son los trabajos que en un futuro por desarrollos de inteligencia artificial pueden llegar a desaparecer? ¿Cuáles carreras son las primeras que estarían evolucionando? Escriban en los comentarios si crean lo que pudiéramos hacer ese capítulo estaría muy interesante creo yo. Claro que sí. Pues ya se nos acabó el tiempo otra vez muchachos. Siempre cuando estamos así como que en un punto muy alto de la conversación porque se nos quedaron varios temitas por ahí. Por ahí habíamos hablado en el backstage de ponerles un tema de los abogados de los nuevos contratos si los van a formular los abogados o si una inteligencia artificial los puede formular. ¿Qué piensan ustedes? Se los voy a dejar de tarea. Escribamos en sus comentarios qué es lo que piensan acerca de este tema acerca de todo lo que ustedes piensen todo lo que les gustaría ver en Datacast que discutamos. Hay muchísimas cosas por hablar hay muchas a lo mejor tabús que luego no sacamos al aire pero que podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces ustedes solamente déjenoslo saber. Mike ¿Cuál es la recomendación de la tarde? Es un libro muy interesante de Natural Language Processing se llama Natural Language Processing in Action de Manning es muy bueno muy bueno se lo recomiendo porque les da la teoría digamos ya necesitan algunos conceptos básicos pero les da la teoría necesaria para que se desarrollen en NLP al menos encaminarlos los autores son Lane, Howard y Happy muy recomendado excelente si se quieren meter al mundo del Natural Language Processing también hay diferentes tutoriales sobre el internet de cómo ustedes pueden hacer sus primeros pasitos en Natural Language Processing olvídense de los cursos milagros como dice Mike no se van a ser expertos en tres meses jamás pero si pueden hacer sus primeros fininos ahí con la herramienta entonces ánímense y pues ya no sé comentarios finales muchachos pues este es un tema que podemos expandirlo mucho más apenas tocamos la puntita del iceberg es un tema que de veras de veras en América Latina debemos de darle atención porque está muy olvidado es una mina de oro pero aparte de eso también tenemos que ver siempre pensamos como ingenieros o como científicos también tenemos que pensar con ética ¿no? ese sería como lo que me llevaría de la charla de hoy totalmente digo lo único que agregaría igual como dijo Mike tener siempre en punto número uno la ética del desarrollo de estos sistemas y en punto número dos que la tecnología últimamente que se está desarrollando hoy en día está siendo muy bioinspirada principalmente en el cerebro en el cerebro humano y también estamos viendo que el área de deep learning está abarcándose y haciendo con diferentes aplicaciones en el entendimiento de esta famosa caja negra ¿no? y cada vez estamos desmenuzando un poco más entonces hay muchos temas de que hablar de estos tópicos así que sigas nos escuchando y síganos en todas nuestras redes sociales claro que sí nuestras redes sociales datalabmx en facebook twitter youtube linkedin meetup instagram síganos en todas ellas y déjenos sus comentarios eso es lo más importante para nosotros saber qué es lo que quieren escuchar Mike una cosa antes de que se me olvide por favor suscríbanse y y denme el like activa la campanita activa la campanita muchísimas gracias nos vemos en nuestro próximo capítulo hasta luego hasta luego gracias